Siempre y cuando lo mantengas flexible y no salga del concepto, eso es importante, porque entonces podrás conseguir a cualquier persona. Y cuando digo que hables acerca de esta filosofía, lo digo muy en serio, porque cualquier cosa que hagas fuera de la norma, más allá de usar, llevar y hablar, cometerás un grave error. Si haces cualquier cosa que no sean esas tres cosas, cometerás un error. Puedes construir tu negocio de varias formas, y puedes ganar dinero de varias formas en Herbalife, pero se llegará el momento en el que enfrentes las consecuencias de construirlo mal. Y lo único que sucederá es que debido a la forma que es Herbalife, y porque hay más bien que mal, siempre sucede lo mismo. Las consecuencias te afectan y te obligan a marcharte. Es lo único que puede suceder. Lo que quiero decir es que algunos son de otros países, y en sus países las cosas están creciendo rápidamente por ahora. A veces es bueno ponerse a pensar de manera diferente. Les diré cómo quiero que piensen. Siempre que tomen una decisión, siempre que vayan a hacer algo en su negocio, me gustaría que pensaran, si eso es lo que haría Mark Hughes. ¿Es lo que Mark haría? ¿Es lo que él haría? Y no solo nos tenemos que proteger nosotros, hay que proteger a todos los presentes, porque siendo una unidad, podemos llegar a 5 mil millones. Siendo una unidad, podemos llegar a 10 mil millones. Siendo una unidad, podemos llegar a 15 mil millones. Y seremos la clase de compañía que queremos que nuestros hijos respeten, y que sus hijos respeten. Cuando avanzas y llegas a ser un líder en la compañía, tienes que actuar como líder con integridad en todas las partes del plan, aunque esto haga las cosas más lentas. Porque la integridad de lo que hacemos en Herbalife no solo ha valido la pena ahora, sino que seguirá valiendo la pena en los años por venir, y será nada menos que inconcebible. ¡Inconcebible! 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 Esto es algo que debes saber acerca de Herbalife, porque, ¿sabes qué? Hay muchas otras compañías que dirían, ¿sabes qué? ¿Qué importa si daño a algunos? Mira cuánto negocio estamos generando. No me importa si es el alma de casa más solitaria que ingresó a la compañía, o el mejor miembro del equipo de presidentes. Y si hemos despedido a gente muy importante en ocasiones anteriores, no hace ninguna diferencia. Los principios son principios. Y esta compañía destellará y brillará, y seremos respetables, y lo haremos a la manera Herbalife. Entonces, cuando consideren estas cosas, quiero que se pregunten si Mark Hughes tomaría esa decisión, porque las decisiones que ustedes tomarán no solo tendrán consecuencias como Mark Hughes, número uno, pero número dos, hacerlo como lo haría Mark Hughes, año tras año, tras año, tras año, y eso es lo que deben buscar. Quizás sea más difícil al principio, quizás tarde más en llegar a donde quieres llegar, pero déjame decirte algo, al final, ganarás. Y también, esto es muy importante, todos ganaremos. Eso se relaciona con la integridad de la compañía. Y me refiero a las compras por fuera de la línea. Es cuando alguien te quiere comprar a ti, porque resulta un poco más fácil. A veces tenemos que querer vendérselo a la persona. Quizás su supervisor se salió de la compañía y viene a rogar, te quiero comprar parte de tu inventario. Pero si le vendes a esa persona, recuerda a quién le estás robando. A su primera, segunda y tercera línea. Y todos en la línea ascendiente que reciben el cheque 246. Se llama robar. Robar. Quiero que lo piensen. Y no permitiremos que roben. No lo permitiremos. Las reglas y reglamentos que tenemos en la compañía y en nuestro plan, están ahí para proteger a todos los presentes, sin importar quién sean. Desde la más humilde ama de casa, hasta el mecánico de autos que acaba de empezar, y sus latas están manchadas con grasa, a la máxima persona en la compañía con su traje Brooks Brothers. No nos importa. La ética es ética. Créanme, llevan 16 años en esto, y la industria se vuelve más y más popular cada año que pasa. La industria del multinivel se está volviendo una forma de hacer negocios. En el futuro, se convertirá en la forma de hacer negocios. No solo aquí, sino en todo el mundo. Será asombroso afectar al mundo. ¿Se dan cuenta de que Herbalife solo está en una poca parte del mundo por ahora? Por ahora, apenas llegamos a 1,400 millones de personas, aún faltan casi 4,000 millones con los que no hemos involucrado en otros países. Y cuando lleguemos a esos 4,000 millones, y las otras compañías se desmoronen en pedazos, adivinen quién quedará erguida. Como la compañía que sí tiene integridad, la compañía que sí tiene honestidad, la compañía en la que querrán estar nuestros hijos, adivinen quién saldrá ganando. ¡Nosotros! Podrías decir, usar, llevar, hablar, y luego religión, religión, religión. No me importa cuáles sean las creencias religiosas, puedes tener la creencia que te venga en gana. Pero si empiezas a incluirla en tu plática de ventas, y empiezas a incluirla en tu programa, adivina lo que no conseguirás. En Herbalife tenemos una misión, por si no han reconocido, es hacer un mundo mejor para que la gente viva en él, llevarle una mejor nutrición al mundo. Esa es nuestra declaración de objetivos. Todos tienen derecho a creer en lo que quieran. Pero no es usar los productos, llevar el botón, usar los productos, llevar el botón, hablar con la gente, y ver al Papa. ¿De acuerdo? Porque si usar los productos, llevar el botón, hablar con la gente, y ver al Papa, adivina lo que no vas a conseguir. A la comunidad judía. ¿Lo ves? A los árabes que serán parte de la compañía. Cualquier clase de persona que se te ocurra. Tienes la libertad de elegir hacer con tu vida lo que tú quieras. Pero si realmente quieres afectar al mundo, tienes que ser suelto, y no querer pasarle tus consejos a los demás. ¿Qué hace tan distinta a Herbalife del resto de las compañías de multinivel? El producto. Es la pasión que tenemos sobre los productos. Les diré el segundo gran secreto de Herbalife. Y no es algo que se pueda enseñar. Es algo que se experimenta. ¿Por qué Mark Hughes no dio todo el entrenamiento durante dos días? Pude haber sido la estrella durante dos días. Por cierto, sí soy capaz de hablar dos días sobre Herbalife. Sí soy capaz. No sé si mi voz sea capaz, pero podría hablar durante dos días, tres días, cuatro días, cinco días, veinticinco días acerca de Herbalife. Entonces, ¿por qué no subí a hablarles durante dos días seguidos? Para ser la estrella. Permítame decirles, uno de los secretos de Herbalife es un gran secreto, un gran secreto. Lo que afecta a la gente es las diferentes historias en Herbalife. Verán, no es solo una historia. Verán, ¿por qué no habría de subir al escenario para darles un verdadero golpe con Herbalife a cada uno de ustedes? Podría darles un verdadero golpe y conmocionarlos. Pero, ¿saben qué? Para cada uno de ustedes, hubo alguien que subió a hablar durante este par de días que les hizo exclamar, ¡caramba! Lo que dijo esa persona fue increíble. Y los conmocionó. ¿Por qué no todos vistieron traje y corbata roja? ¿Por qué dejamos que un dentista hablar e hiciera un excelente trabajo? Y luego les tocó ver a una pareja totalmente diferente como Bill y Clem, que están aquí.